¡Suscríbete al canal! No hace falta tener el mejor de los coches para ganar grandes premios, es por eso que os voy a mostrar aquí y ahora que no hace falta tener la mejor de las armas, ni las mejores rachas, ni las rachas más altas para haceros una buena partida, ni tampoco para superar las 100 bajas. Obviamente es más fácil y rápido con rachas altas y con buena arma, pero no es necesario. Estoy usando la Remington Conscienciador y Desafundado Rápido, de ventajas, peso ligero y línea dura, destreza y condiciones extremas. Y de equipo, mi queridísimo C4. Y en cuanto a la racha de puntos, ya veis que llevo UAV, misil Hearthstone y Ron Escolta. Una racha que no son las más idóneas para hacer una masacre, ¿verdad? Pues bueno, aquí la vais a ver. Del UAV no creo que tenga que decir a estas alturas nada, ¿no? Esto hace que veas a los enemigos resaltados en el minimapa, los que lleven fantasma y se muevan no los ve, pero bueno, cuesta 425 puntos, pero con línea dura le resta un 20%, por lo que se quedan 340 puntos. Y eso equivale a 4 bajas de 100 puntos o a 3 y una asistencia sin morir. Del misil Hearthstone es como un Predator de la saga Modern Warfare. Es un misil aire-tierra que se puede acelerar y también se puede desplegar varios misiles más pequeños, haciendo una devastación más grande. La forma de usarlo es simple, apuntar siempre a la zona de respawn enemigo o a una zona de bandera, si es el caso de dominio. Cuesta 700 puntos, pero con línea dura le resta un 20%, por lo que se quedan 560 puntos. Eso equivale a 6 bajas de 100 puntos sin morir. Y en cuanto al Ron Escolta, es como el Overwatch del Modern Warfare 3. Es un helicóptero de apoyo que sigue al jugador que lo lanza y lo cubre de los enemigos cercanos. Viene de maravilla para luchar respawn enemigo en mapas abiertos. Cuesta 1250 puntos, pero con línea dura le resta un 20%, por lo que se queda en 1000 puntos. Eso equivale a 10 bajas de 100 puntos sin morir. Ah, y que no se me olvide que en esta partida estaba jugando solo con Dark Chinkong, éramos solo dos. Pero él a la mitad de la partida se le bloqueó la garro sola y se cayó. Así que todo lo demás fue yo jugando solo. Y dicho todo esto, solo me queda decirlo que disfrutéis, que aprendáis, gracias y que Airrock le dé caña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!